Y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. ¡Besos! Hola niños y niñas, yo soy Lari la Rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. ¡Hola C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U, suena C, 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 C. Por ejemplo, C, CO, Q. Y si va con la I y con la E, suena S, F. Por ejemplo, C, SI. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao. Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebú. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena Mmm, qué rico Con la C se escribe cisne Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela Con la C se escribe cine Con la C se escribe cinco Con la C se escribe circo Con la C se escribe cocuyo Con la C se escribe conejo, con la C se escribe coco, con la C se escribe come, con la C se escribe corona, con la C se escribe cucaracha, con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C C, 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 la cebolla que compré En la cena comeré C, C, C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, 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 C C, 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 C Por ejemplo Ca, Co, Cu Y si va con la I y con la E Suena S Por ejemplo C, Si Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe canción Con la C se escribe cebú Con la C se escribe cebra Con la C se escribe cedro Con la C se escribe cebolla Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela Con la C se escribe cine Con la C se escribe cinco Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C C, 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 la cebolla que compré En la cena comeré C, C, C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, 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 C C, 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 C Por ejemplo C, 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 C Y si va con la I y con la E Suena S Por ejemplo C, C, C Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe canción Con la C se escribe cebu Con la C se escribe cebra Con la C se escribe cedro Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú Con la C se escribe cuento Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C C, C, C La cebolla que compré En la cena comeré C, C, C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, C, C C, 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 C Por ejemplo C, 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 C Y si vaya con la I y con la E Suena S, 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 S Por ejemplo, sé, sí. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao. Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebú. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe 5. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. con la C se escribe cubo, con la C se escribe cuatro, con la C se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, 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 la cebolla que compré, en la cena comeré, C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. Besos. Hola niños y niñas, yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. Hola C. Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena C, 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 C. Por ejemplo, K, C, Q. Y si va con la I y con la E, suena S. Por ejemplo, C, SÍ. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao, con la C se escribe cacahuate, con la C se escribe cancha, con la C se escribe casco, con la C se escribe canción, con la C se escribe cebu, con la C se escribe cebra, con la C se escribe cedro, con la C se escribe cebolla, con la C se escribe Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. Mmm, qué rico. Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. Con la C se escribe cubo. Con la C se escribe cuatro. Con la C se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo ¡Besos! Hola niños y niñas, yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así ¡Hola C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U suena Por ejemplo, K, CO, Q Y si va con la I y con la E suena Por ejemplo, C, SI Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Mmm Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe canción Con la C se escribe cebú Con la C se escribe cebra Con la C se escribe cedro Con la C se escribe cebolla Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena Mmm, qué rico Con la C se escribe cisne Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela Con la C se escribe cine Con la C se escribe cinco Con la C se escribe circo Con la C se escribe cocuyo Con la C se escribe conejo Con la C se escribe coco Con la C se escribe come Con la C se escribe corona Con la C se escribe cucaracha Con la C se escribe cucú Con la C se escribe cuento Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C C, C, C La cebolla que compré En la cena comeré C, C, C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, C, C C, 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 C Por ejemplo C, 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 C Y si va con la I y con la E Suena S, 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 S Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe�, caca, T, C, 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 cena. Mmm, qué rico. Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe se escribe come, con la c se escribe corona, con la c se escribe cucaracha, con la c se escribe cucú, con la c se escribe cuento, con la c se escribe cubo, con la c se escribe cuatro, con la c se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C, 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 C. La cebolla que compré En la cena comeré Sé, sé, sé Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena Por ejemplo Y si va con la I y con la E Suena Por ejemplo Ahora veremos muchas palabras Que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe canción Con la C se escribe cebú Con la C se escribe cebra Con la C se escribe cedro Con la C se escribe cebolla Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. Con la C se escribe cubo. Con la C se escribe cuatro. Con la C se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, 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 la cebolla que compré en la cena comeré. C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. Besos. Hola niños y niñas. Yo soy Lari la rata. Y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. Hola C. Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena c, 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 c. Por ejemplo, C, 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 Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebú. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm, qué rico! Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, 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 la cebolla que compré, en la cena comeré, C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. ¡Besos! Hola niños y niñas, yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. ¡Mmm, hola C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena C, 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 C. Por ejemplo, K, CO, Q. Y si va con la I y con la E suena S, S. Por ejemplo, C, 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 C. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao. ¡Mmm! Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebu. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. Mmm, qué rico. Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe siervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. Con la C se escribe cubo. Con la C se escribe cuatro. Con la C se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, 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 la cebolla que compré, en la cena comeré. C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues al menos que es educativo. Besos. Hola niños y niñas, yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. Hola C. Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena C, 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 C. Por ejemplo, K, CO, CU. Y si va con la I y con la E, suena S. Por ejemplo, C, SI. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe cabra. Con la C se escribe camello. Con la C se escribe cacao. Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebú. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena Mmm, qué rico Con la C se escribe cisne Con la C se escribe ciervo Con la C se escribe ciruela Con la C se escribe cine Con la C se escribe cinco Con la C se escribe circo Con la C se escribe cocuyo Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C C, 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 la cebolla que compré En la cena comeré C, C, C Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así Hola C Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, 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 C C, 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 C Por ejemplo Ca, Co, Cu Y si va con la I y con la E Suena S Por ejemplo C, Si Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe Canción Con la C se escribe Cebú Con la C se escribe Cebra Con la C se escribe Cedro Con la C se escribe Cebolla Con la C se escribe Cero Con la C se escribe Cena Mmm, qué rico Con la C se escribe Cisne Con la C se escribe Ciervo Con la C se escribe ciruela